¡Diálogo abierto! Que se está realizando desde el gobierno del Estado Lara Pero quiero pegarlo un poco con lo del presupuesto Y me hables de lo que siempre ha sido un tema arisco para esos sectores Tanto el sector de la salud como el sector de la educación ¿Cómo están ahora mismo ellos tratados en el gobierno del Estado Lara? Mira, siempre educación y salud es prioridad Sobre todo en el ámbito de la salud que hoy está abismado, golpeado Que nuestros hospitales y ambulatorios no escapan de la realidad que está viviendo el país De la falta de medicina, de la falta de repuestos e insumos Para lo que es la parte electromecánica del hospital Porque el hospital no es nada más que tú vas y te ponen un calmante y listo No, el hospital tiene todos los servicios Uno de los mejores hospitales de Venezuela Yo creo que es el principal centro de asistencia de la región centro-occidental Nosotros recibimos personas de Varina, Yaracuy, Trujillo, Zulia, Carabobo Y las atendemos Entonces eso significa recursos Eso significa planificación Eso significa mantenimiento Que en muchos casos se nos ve de alguna manera abismado Porque se nos complica el tema de que, por ejemplo No tienes compresa y tienes que salir al mercado y nadie las tiene Y si las tienen Y si las tienen te las quieren vender un ojo en la cara Y hay medicinas que están reguladas Y tú no puedes comprar una medicina a un precio que te la esté vendiendo Un empresario que la trajo a dólar paralelo Porque si la compras es malversación de fondo Pero es la realidad que estamos viviendo Entonces, todo eso A pesar de toda esta dificultad Nosotros acabamos de inaugurar una unidad de diálisis Con 18 riñoneras Con unas instalaciones totalmente nuevas De altura, como se merece Para los pacientes que tienen O que sufren de nefrología De esta situación de los riñones También nosotros hemos mejorado más de 15 servicios Tú entras a la unidad Hoy estuve en el hospital En la unidad de neurocirugía Y neurología Es una unidad totalmente nueva Que siempre se daña Que si el airecito Que si un bombillo Eso es parte Eso es pan nuestro de cada día en los hospitales El tema de la limpieza Hay que estar siempre encima En los hospitales En cualquier instituto Oye, porque Oye, una emergencia Lo que tú ves en una emergencia Hay que estar ahí Cualquiera dice No, que ese 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 desastre Y la clase media ¿Dónde va ahorita? A la clínica No Eric Se me lleva al hospital Y Un momento Marían Permiso Para seguir con esto Eric El personal Hablamos de la infraestructura Pero el personal El personal En el caso de salud Es mixto Aquí hay una descentralización parcial Hay una descentralización Donde el ministerio Tiene una competencia Y nosotros también Compartida Pero los trabajadores Hay unos que dependen del ministerio Y unos que dependen del estado Con el estado Nosotros siempre Ya estamos sentados Para discutir los tabuladores 2017 Estamos sentados En la posibilidad De una bonificación Para el mes de diciembre Ya próximamente Vamos a sacarle El tema de los aguinaldos Vamos a dar los anuncios De materia de generación De concursos públicos Estabilidad laboral Que siempre lo hacemos Año tras año Lo venimos haciendo Desde la gobernación del estado Al igual que en educación En educación estamos Tratando De darle un vuelco total Al tema de las jubilaciones Tenemos más de 3.500 docentes Ya en sus casas Esperando jubilaciones Estamos apurando esto Para poder darle también oportunidad A los nuevos docentes Que se quieren incorporar En las aulas De las escuelas estaduales Hoy estuvimos por cierto En el chalet Allá por San Lorenzo En una escuela estadal Bueno, dando soluciones También A la situación Que está viviendo También El tema de la inseguridad O sea Esto también Es un tema estructural Que nos está afectando Todo Las escuelas Los hospitales Hoy tuvimos una situación Lamentable en el pampero Donde se robaron Toda la alimentación Y la comida Es decir Ya el equipo de inteligencia La policía Está activo Tratando Porque seguramente Hay complicidad interna Entonces Estamos viviendo Una situación Muy compleja En el país Que el estado Lara por supuesto No escapa De ello Pero nosotros Estamos trabajando Yo dificulto Estuvimos en Carora La semana pasada Inaugurando obras Comprometiendo Haciendo compromisos Entregando ayudas sociales Dando respuestas rápidas Este trabajo Que ustedes realizaron En Carora Es del programa Que ustedes tienen Dentro de la gestión De Lara Se Siente ¿Cómo va eso? ¿Qué fue lo que realizaron Allá en Carora? ¿Qué actividades Estuvieron haciendo? Lara Se Siente Es un plan estratégico Que nosotros Comenzamos con el aniversario De Barquisimeto Lo trasladamos a Carora Para poder tener De alguna manera Lo que queríamos Tener una actividad envolvente Cruzar a Carora Por todos los costados Nosotros pudimos O vamos a inaugurar Próximamente En Carora En el hospital La sala de parto Que está espectacular Una sala de parto De última generación Pero también Vamos a inaugurar La emergencia El cuidado de Hombres Y mujeres Cuidados agudos En el hospital De Carora También vamos a inaugurar La plaza Chido Subillaga Que es la plaza Emblemática De los caroreños Donde el alcalde Nos los había quitado Porque el trasbarque Iba a ser supuestamente Una parada De última generación Y no sé qué cosa Y bueno Eso parece un pelagero Chido Eso está horrible La vamos a hacer Desde la gobernación Del estado Estamos haciendo Vaciamos el concreto De la cuarta línea Que es la cuarta línea De agua Porque tú sabes Que ella tiene Tres líneas Desde Atarigua Que le llevan agua A Carora Y nosotros La cuarta línea Lo que queremos Es tenerla De emergencia Cuando tú tengas Que parar Una de las líneas Se active la cuarta Y no afecte El tema De la distribución Del agua Por los horarios Que tenemos allá Una cosa importante Calicanto Torrella Dos barrios Importantísimos Zonas populosas Yo creo Yo creo que Las más Y del béisbol Se juega mucho Allá también Daniel El tema Del agua La posibilidad De perforar pozos Porque ya El embalse Los que diche Está abismado El embalse Los que diche Por más que llueve En Carora No va a tener Va a ser muy difícil Que se recupere La cota requerida Para poder Darle agua potable En este caso A Carora Nosotros creemos Que el tema De las perforaciones Trascender Tener iniciativas E irnos Al tema De las perforaciones Es válido Para poder solventar Una perforación De un pozo En Calicanto Le podemos dar agua A tres barrios Y solventamos Un problema Que es sentido Por los caroreños Como es el tema Del agua potable Esta mañana Ustedes estuvieron Realizando Alguna actividad En la intercomunal Doacabarquisimeto Algo sobre el contraflujo Que quieren Llegar a ustedes Con esto Que estaban haciendo allí Mira Queremos un contraflujo Iniciamos un contraflujo El día de ayer Compañía De la Policía Nacional Bolivariana Y la Policía Del Estado El servicio 901 Que es el 171 Donde De alguna manera A través de la Dirección de Seguridad Y Orden Público Queremos Darle rapidez En horas pico Llámense 6 a 8 de la mañana 5 a 7 de la tarde Para esa zona Del norte Es realmente Muy pesado Muy importante Donde el tráfico Es pesado Porque vienen Rapiditos Bucetas Los que vienen De Aroba De Duaca Cujita Maca Las grandes urbanizaciones Ali Primera Yucatán Nada más En Yucatán Hay 2.000 familias Que casi todas Tienen un vehículo Son 2.000 carros Que salen De una urbanización Nada más Te puedes imaginar La afluencia Vicular Que se tiene Por eso La necesidad De este contraflujo Con la segunda etapa Que inauguramos Recientemente En el mes de septiembre De la avenida Cujita Maca Con la tercera etapa Que vamos a iniciar En el mes de enero Con el refuerzo Que vamos a hacer Con la avenida Carorita Trompillo Que fue negada ¿Te acuerdas? Hace 5 años Cuando fue negada Esa avenida Si hoy Tuviéramos esa avenida Ese problema De la avenida Cujita Maca Y del tráfico Difícil que se presenta allí Estuviera solucionado Erick, 3 minutos Nos queda De programa De elecciones regionales Ya tienen fecha Bueno Tienen un estimado Que será en el primer semestre Del año 2017 Sí Nosotros ya Nos estamos preparando Hicimos el primer taller De directores Con miras A lo que tiene que ver En la planificación El POA Las estrategias electorales Con el partido Avanzada Progresista Las estrategias Para el tema De por supuesto Lo que se viene En una elección Regional La valoración De los escenarios La valoración De las alianzas La valoración De las primarias Todo eso Lo estamos valorando Por supuesto Desde el seno De la avanzada Progresista Y desde la gobernación Por supuesto Proyectando el POA En las obras emblemáticas Que queremos profundizar Ya no vamos a tener Las grandes obras Distribuidores Grandes edificios Por el tema presupuestario Se nos escapa de las manos Lamentablemente Porque queríamos seguir Regalándoles grandes obras Al Estado Pero no podemos Parar nuestro trabajo Tenemos que seguir Dándole duro Sobre todo en la zona norte En la zona de Guandeliega Tratar de consolidar Algunos barrios Seguir trabajando Fuertemente Con la comunidad Y por supuesto Revalidar el liderazgo De Henry Falcón En una elección regional Llegamos a la parte final De nuestro programa Eric ¿Cachorros o Cleveland? Cleveland Bueno Usted podrá disfrutar La serie mundial A través de las pantallas De Somos Televisión Desde hoy Cuando estaremos Entonces transmitiendo Ese primer compromiso De la serie mundial A las 7 de la noche Entre los cachorros De Chicago Y los indios De Cleveland Mariano Rodríguez Daniel Alejandro Rodríguez Se despiden Será hasta mañana Cuando de nuevo Tendremos un invitado De materia regional Para abordar Todo lo que es noticia En nuestro país Diálogo abierto